El Salón Fiesta Palace en su cuarto aniversario presenta al Grupo que Nació para Pegar, Grupo Pegaso. Sábado 6 de Octubre a partir de las 9 de la noche, Grupo Pegaso. Además, Banda La Super y El Sonido Amadeus, preventa 100 pesos, taquilla un poco más, reservado de mes a 100, boletos y reservaciones en promociones fiesta. El Grupo que Nació para Pegar, Grupo Pegaso del Pollo Esteban.